Baila risueña, baila contenta, que bonito se te ve Moviendo ya sus rulitos, moviendo también los pies Baila risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo ya sus rulitos, moviendo también los pies Yo te di una vaca blanca, yo te di una vaca blanca, que se llamaba piedra Yo te di una vaca blanca, yo te di una vaca bien blanca, que se llamaba piedra Ella estaba comprometida, y estaba como un tonito de sociedad Ella te pidió permiso pa' contra el matrimonio Como un tonito pintado, que dice que es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se le marchó Ay, 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 ese dorito se lo llevó Ay, 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 la vaca blanca se le marchó Ay, 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 ese dorito se lo llevó